Una mujer resultó muerta y dos menores heridos, luego de caer desde lo más alto de la gaza del periférico de la juventud y cantera, sin que hasta el momento se sepa la identidad de ella y sus hijos. El hecho ocurrió alrededor de las 5 de la tarde, cuando la mujer cayó con una pequeña de dos años y un niño de cinco años, según los primeros informes. Un agente de la policía Bill, dio sus testimonio y confirmó que la madre de familia llamó al 911 cuando el auto comenzó a fallarle al ir subiendo el puente y al bajar, se recargó en el muro de contención que apenas mide medio metro y al traer a sus hijos en los brazos le ganó el peso y cayó. Al lugar llegaron elementos de todas las corporaciones, además de paramédicos quienes intentaron salvarle la vida a la dama, pero era demasiado tarde, mientras que a los niños los trasladaron gravemente heridos a un hospital local. Te recomendamos, local local noroeste.